Uno de los principales motivos para presentarnos es porque queremos cambiar la ciudad de Linares y aparte no ha dado tiempo durante estos cuatro años a entrevistarnos con las diferentes asociaciones y colectivos para conocer la realidad de las necesidades que hay en la ciudad. Nos presentamos con tremenda ilusión, mucha, muchísima ilusión y también porque queremos recuperar la alegría de Linares porque pasas por la ciudad y hablas con la gente y estás apática. Yo creo que si recuperas la ilusión y recuperas la alegría también vas a recuperar la motivación para seguir reivindicando las cosas, para volver a movilizarse y ocupar las calles. Obviamente, si por desgracia encabezamos las estadísticas de desempleo, el empleo y sobre todo el empleo para nuestra juventud, es lo principal, pero también vamos a ser realistas. El ayuntamiento tiene competencia de empleo mínima, lo que sí puede ser facilitadora. Puede ser facilitadora del poco o el escaso suelo empresarial que tenemos, pero las empresas que se instalen aquí tendrían que ir encaminadas tanto a nuevas tecnologías como a renovables, a segunda vida. Luego también fomentar las cooperativas, la economía circular, el comercio de cercanía y sobre todo formar nuestra juventud. Pero formar nuestra juventud encaminada y encauzada hacia los nuevos retos laborales que hay. Vuelvo a repetir, biofertilizantes, bioplásticos, renovables, nuevas tecnologías, tanto nuestras mujeres como hombres más jóvenes, necesitamos que las empresas que vengan aquí sepan que van a tener trabajadores y trabajadoras cualificados. Luego también hay otro problema que es la vivienda. Estas personas jóvenes van a necesitar vivienda. También tenemos poco espacio para construir vivienda nueva, pero tenemos viviendas vacías. Nosotros apostamos por una figura de intermediación entre las personas propietarias de estas viviendas vacías para que la oferten a la juventud en alquileres sociales. Pero la juventud que hace de estas viviendas vacías que normalmente se encuentran dentro de barrios que han envejecido, sería también aportar algo de voluntariado y trabajar con las personas mayores de esos barrios. Esa es una de las propuestas. Tienen que ir complementándose. Si formamos a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes, van a tener un empleo de calidad. Si las empresas que se instalan en el Linar siguen manteniendo los empleos de calidad, se les va a incentivar. Si esas empresas mantienen también protocolos hacia la igualdad, también se les va a incentivar. Y sobre todo, también decirles y darles las gracias a las autónomas y a las autónomas que han soportado aquí en Linares el gran peso de la crisis. Y tanto en el comercio de cercanía, en el centro comercial abierto, son los que han llevado la carga de la ciudad de Linares. Pues tanto a nuestras autónomas como a nuestros autónomos también facilitarles en algo. Una de nuestras propuestas es la comercializadora eléctrica. La comercializadora eléctrica serviría para dos cosas. Primero, para evitar la pobreza energética que sufren muchas familias de Linares. Cómo poder ofertarles a nuestras autónomas y autónomos la electricidad mucho más barata. Con las experiencias que tenemos en ayuntamientos donde las fuerzas del cambio han estado gobernando, podría llegar más de un 20% de ahorro. Que creo que sería una ayuda muy buena para nuestras autónomas y nuestros autónomos. Yo creo que hay otras medidas que nos estamos dejando aparte. Hemos hablado de juventud. Hemos hablado de una vida activa de nuestras personas mayores. Fomentarles el ejercicio, fomentarles la nutrición. Pero también desde Podemos tenemos que enfocar la nueva pandemia. La pandemia nueva es que tenemos niñas y niños obesos. Deberíamos de trabajar hacia ayudar a que sean nuestras niñas y nuestros niños mucho más activos. A volver a recuperar que jueguen en la calle. A los juegos clásicos. O que hagan ejercicio, se motiven. Vamos a fomentar que haya una escuela deportiva infantil, pero con multitud de deportes. No solo fútbol. Si no tenemos, por ejemplo, las compañeras o las jugadoras de rugby que están consiguiendo logros. Pues vamos a fomentar también a las compañeras del equipo de rugby. Obviamente también se están consiguiendo muchos logros las jugadoras de tenis de mesa. Pues vamos a fomentar todo ese tipo de deportes. El tiro con arco. Yo creo que si incentivamos pluralidad del deporte para nuestra infancia, vamos a tener una infancia mucho más sana. Luego también garantizarles una comida a nuestras niñas y a nuestros niños que no cierren los comedores escolares en vacaciones. Y si depende del ayuntamiento y el ayuntamiento está gobernado por Podemos, por lo menos garantizarles una comida nutritiva a nuestras niñas y a nuestros niños que lo necesiten. Pues sobre todo son puntos de sentido común en una ciudad que en pocas semanas llegaremos a las 12 del mediodía a 35-40 grados. Sombras. Necesitamos sombras, necesitamos arbolaos. Necesitamos árboles muy concretos. Primero de necesidad de agua y aparte que sean fáciles de mantenimiento. En el lugar donde nos encontramos, lo ideal sería ampliar la zona del parque con el arbolado mediterráneo. Sería ampliarlo para dar otro aspecto mucho más refrescante a este sector de la ciudad y potenciarlo. Pero luego también tendríamos que ver que estéticamente poner sombras, tordos en el centro comercial. Otra cosa es nuestras paradas de taxi. Las paradas de taxi no tienen sombra. Y en una ciudad como Linares, a las 3 de la tarde o a las 4 o a las 5 de la tarde, en verano, va a coger un taxi. Primero que los compañeros y las compañeras taxistas lo están pasando mal. Y segundo, que no se le está dando un servicio de calidad a las personas. Pues vamos a sombrearlo. Medidas. Por muchas que diga, se me va a quedar alguna en el tintero. Porque necesidades hay. Ayudar a nuestros comerciantes, a nuestros jóvenes. Y dispuestos siempre a escuchar. ¿En el ámbito de la cultura, por ejemplo? En el ámbito de la cultura. En el ámbito de la cultura es fomentar a los creadores linarenses. Utilizar el Ayuntamiento de Linares como lanzadera. Tanto a las diferentes actividades artísticas. Apoyarlo tanto en exposiciones como en concursos. Y sobre todo, que Linares sea un escaparate de la cultura. Fomentar a los grupos musicales de la ciudad. Fomentar, volvemos a hablar, han pasado la feria ibero-romana. Pero actualmente se queda muy centralizada aquí. Lo que es el paseo, el centro linarens y la plaza del Ayuntamiento. También lo que deberíamos hacer es llevarla a los barrios. Si en los barrios se funcionase igual que las fiestas, por un paralelo, en Valencia de Moro y Cristiano. Que cada barrio es de una agrupación diferente. Se podría hacer y sacar fuera la fiesta y dinamizar también los barrios. En cultura, pues fomentar la lectura. Pero ya no solo que coja el libro, venga a la biblioteca o tenga bibliotecas cercanas. No, sino también activando las nuevas tecnologías. Y haciéndole accesible a nuestras personas que puedan tanto desplazarse como que no. La lista que encabezo vienen de unas primarias, aparte de la incorporación de independientes. Es una candidatura plural, pero de gente comprometida con el proyecto de Podemos-Linares. Son hombres y mujeres los cuales tienen valía ya también por su trayectoria profesional, pero como su experiencia de vida. Que eso también muchas veces se nos olvida. Parece que queremos nada más que un currículum con títulos de las candidatas y de los candidatos. Cuando muchas veces la experiencia de vida es la mejor garantía de que algo se puede hacer. Y vuelvo a poner como ejemplo a Diego Cañamero. Diego Cañamero es uno de los mejores para mí como candidato de Podemos. Y refleja lo que es una trayectoria política y sindical perfectamente. Y cómo llega la ciudadanía y cómo su mensaje es claro y limpio. Es un ejemplo de hacerte también respaldarte o apoyarte en gente que tiene una gran experiencia. Después de las elecciones generales del día 28 y del voto del miedo y del voto más llamado útil, nos llevamos una decepción porque nos pasamos a convertir en la quinta fuerza política, a diferencia de 100 votos de la ultraderecha. Esperamos que en estas elecciones municipales la gente de Linares vote el cambio. Vote la esperanza y la alegría de que Linares puede mejorar. Pero mejora con la transparencia. Mejora con que la ciudadanía tome la rienda del municipio, que esa es una de nuestras bases más importantes. Nosotros en el ayuntamiento vamos a estar como gestoras. Pero es la ciudadanía de Linares la que tiene que participar activamente en presupuestos. Tiene que implicarse directamente en qué hacer dentro del municipio. Son los que tienen que traer la iniciativa al pleno porque está la posibilidad de hacerlo. De las perspectivas que tenemos es que hay un revulsivo en Linares y la gente se crea que se puede cambiar, que se pueden hacer muchas cosas, que se puede ser transparente y que se puede retomar la participación ciudadana. Y sobre todo siempre nuestro eslogan, que sí se puede. Primero seguir hablando con todos los colectivos de la ciudad. Obviamente muchos colectivos cuando llega la campaña electoral por no haberse salpicado, por eso no se reúnen con nosotros, pero vamos a intentar estar a pie de calle hablando en parques, hablando en el paseo, con todas las personas de Linares que se quieran acercar a nosotros y despejar todas sus dudas de lo que es Podemos y del proyecto que lleva Podemos. No es un proyecto etéreo, no es un proyecto que promete empresas, ni puestos de trabajo. Es un proyecto realista. No nos hemos cebado con el puerto seco, ojalá se instalara el puerto seco, pero después de las conversaciones que hemos tenido con los compañeros ferroviarios del comité de empresas, no ha quedado claro que esa opción cada vez está más lejos. Bueno, pues tenemos unos terrenos ahí, ojalá pudiéramos darle una salida. Tenemos que hablar de empleo, pero vamos a hablarle de las nuevas empleabilidades, vamos a hablarle de las cooperativas, vamos a hablarle de tener huertos ecológicos dentro de la ciudad. ¿Por qué no recuperamos toda la vega del río Periquito Merchor que atraviesa por Calerín, por la parte de Santa Bárbara, por detrás de la zona de Benidós, que toda la vida de Dios ha sido de huerta? Si recuperamos esos huertos, aparte de recuperar productos de temporada, podemos también enseñar a nuestras niñas y a nuestros niños en los colegios cómo funcionan las huertas. También los huertos que sumarían para bajar las temperaturas de la ciudad, y aparte sería un atractivo más turístico de ver cómo eran las casas tradicionales de la zona con sus huertos asociados. El mensaje de la ciudadanía es el que hemos dicho y hemos repetido. Nosotros necesitamos una oportunidad. Necesitamos entrar en las instituciones. Tenemos un programa de cambio. No queremos quedarnos nosotros estancadas ni nosotras estancadas dentro de las instituciones. Queremos abrírselas totalmente a la ciudadanía. Y que sepan que si votan a ZOA Podemos, votan a un partido que va a desconcertar, como está encorsetado tanto el ayuntamiento como el acceso a hacer municipalismo. Porque todo se nos ha llenado la boca de decir que llevamos proyectos municipalistas. Pero es mentira. El proyecto municipalista es el que nace del barrio, el que se plasma de la asociación de vecinos, y que directamente las asociaciones vecinas, las asociaciones culturales, las asociaciones sociosanitarias llevan a los ayuntamientos. Es el trabajo diario. Nosotros solo hemos hecho recoger algunas propuestas. Y lo que tenemos que ir trabajando es hacia el municipalismo total. Y el municipalismo total sea la implicación total de la ciudadanía. Nosotros lo único que pedimos es una oportunidad para devolverle la institución a quien le pertenece, que es la ciudad de Linares. Yo vivo por el Camino de Úbeda. Y la segunda área de descanso que hay en la vía verde del Camino de Úbeda tiene una vista impresionante. Lo malo es que se han deteriorado los bancos, se han deteriorado el área de descanso, se ha quedado sin agua en la zona. Pero las vistas hacia Sierra Máginas, Jiribailes, ese es uno de los puntos que, sobre todo, al atardecer, anochecer en verano, merece la pena. Y si hay una luna llena en verano, es un punto muy bonito para ver todas nuestras campiñas y la parte de la Sierra Máginas. Ganchillo, hago ganchillo, hago bastante ganchillo, hago muñecos amiguris, se llaman amiguris, y hago para mis sobrinos, hago para los amigos, hago patucos, hago sandalias imitando al esparto, ganchillo, punto, hago bastante. Pues es que la película, y no me quiero equivocar con el título, es una de las que más me ha gustado, y es el Capitán América, pero no es Capitán América de Marvel, sino una que protagoniza a Viggo Mortensen, que cuida a su hijo, él mismo tiene una gran cantidad de hijos, es una familia numerosa y se muere la madre. Y entonces el trayecto que hace para llevar las cenizas de la mujer a la casa de los padres, y cómo ese matrimonio ha criado a su hijo dentro de un ambiente muy concreto. Esa película yo la recomiendo a la gente, me he podido confundir un poco con el nombre, pero merece la pena. Además, da un ejemplo de que hay una educación alternativa, y se puede educar en unos valores ecologistas y animalistas. Siempre el mío, siempre que me han preguntado, cien años de soledad. Fue el primero que me leí, y es de los que me encanta, el que más he vuelto a releer. Y luego también, La Dama del Dragón. La Dama del Dragón nos sitúa en la Italia del Renacimiento, y nos está hablando de Caterina de Forza. Es una mujer muy valerosa, que tiene una trayectoria, y a lo mejor muchas veces las mujeres de esa época, que estamos hablando de los Borgia, los Forza, los Orsini, pues las mujeres han pasado un poquito muy desapercibidas, y Caterina de Forza es la némesis de César Borgia. Y entonces son dos titanes enfrentándose, por el control de Italia. Pues muchas veces la que llevo es a quien le importa, pero es verdad, la que más me gusta y a lo mejor puede ser muy... es a quien le importa. Y siendo también muy de Linares, mi gran noche. El mejor recuerdo que yo tengo son dos recuerdos, y los tengo con mi padre y con mi madre. Los primeros son los primeros de mayo, que íbamos a las manifestaciones del 1 de mayo, y luego nos íbamos al campo, que eran las manifestaciones Linares llenas, iba la gente. Y luego también hay otro recuerdo, para la gente que es céptica, de los Domingos de Ramos. Cuando ponían la tribuna, justamente aquí en la Plaza de Santa Margarita, y para ver la borriquilla, a mí me llamaba mucho la atención, que ya no sé si era ejército o no era ejército, que siempre desfilaban al principio con un perro. Normalmente era un pastor alemán, y todo eso. Eso son de los recuerdos que me llevan a mi infancia. Y obviamente, no puedo olvidar la Semana Santa, sin los calcetines de calaillo, que cuando te los quitabas, se te quedaba impregnado todo el tobillo y todo el pie, con el mismo dibujo del calcetín que llevabas puesto. Recuerdos de Linares se tienen bastantes. Tenemos que seguir haciendo recuerdos, porque actualmente la memoria, a corto plazo, es pesimista. Pues ahora tenemos que ir construyendo recuerdos positivos. ¡Gracias!